No sé por qué, ¿van para la planta? No es pregunta Ah, bueno pues, te dije que tenía que filmar Pero primero me voy a maquillar Isabela Porque voy a esa cara que ando A ver, Jorleni preguntó Obviamente el comedor debe estar cerca de la cocina Pero ¿qué tal hubiese quedado el comedor a la entrada de la casa? Sí, definitivamente es mejor Mira, la ubicación, la decoración Yo les he dicho que es lógica Y es para hacerles la vida fácil Entonces, ¿por qué el comedor va cerca de la cocina? Porque cuando uno está cocinando No quiere pasar por la sala en medio de los invitados Permiso, permiso, permiso Y luego pasar al comedor Entonces, obviamente es ideal Que de la cocina salgas al comedor Y que entres a tu sala Porque la gente no llega directo a comer Llega a sentarse Tienen un traguito, un poquito de plática Y después pasan al comedor Entonces te da como esa No vas a pasar del comedor a la sala De la sala al comedor, ¿me entiendes? Sin embargo, yo siempre he dicho Que se pueden quebrar las reglas de decoración Cuando la necesidad lo exige Siempre y cuando Tengas ciertos trucos Por ejemplo, para mí debería de haber Un pasillo bien definido Hacia la sala Para que vos no necesariamente Tengas que pasar por el comedor En caso de casa pequeña Obviamente tampoco es que la distancia Es tan exagerada Que va a ser Entonces no importa Porque la distancia no es como para decir Oíme, pero es que el comedor está hasta allá Creo que la regla número uno Que yo no quebraría Es que vos tengas que pasar De la cocina Por la sala Para llegar al comedor Tiene que haber cierta discreción Porque cuando estás llevando con los platos Y todo Sí se ve feo Entonces eso me parece En este caso Cosa que siempre me dijeron El comedor Yo no podía cambiar Los muebles que ya tenían Porque esa fue una de los limitantes Y el comedor Yo hubiera puesto Un comedor más Más pequeño Tal vez más de vidrio No tan oscuro Pero sí hubiera puesto Un rectangular En esta casa Ese comedor Si lo hubiera tenido que pasar Para el sofá No Aquí no hubiera funcionado Hubiera tenido que tener Solo un sofá Porque acuérdense Que también tenía la puerta Para el porch Entonces en esta casa No me hubiera funcionado Pero en su casa Usted vea Si tiene que quebrar la regla Quiébrela Siempre y cuando No tenga que pasar Ya hablé demasiado La próxima Ok Sandra Bencomo Preguntó Mi casa es casi exacta Solo que mi cocina es cerrada ¿Piensas que será mejor Abrir ese espacio? Depende A veces es mejor Tener la cocina cerrada Porque sí es un desmadre El que siempre hay ahí Para el video Quedó bien bonita Y traté de dejarla Lo más bella posible Y por eso amplié un poco Lo que es la funcionabilidad De la cocina Porque una cocina O sea Nada más funcional En una casa Que la cocina Ahí si no está de juguete Ahí si necesitas Si estás cocinando Necesitas tener espacio Donde poner los platos Donde poner los platos sucios Entonces la cocina No necesariamente Se ve bonita Y si es un espacio pequeño Muy difícil Vas a tener toda la cocina limpia Yo tengo una cocina Que hay cocina grandes Que vos podés mantener Un área limpia Que es el área que la gente ve Y el desmadre lo tiene atrás Entonces depende No necesariamente Porque abras el espacio Se va a sentir más amplio Si se va a sentir más amplio Pero se va a sentir más desordenado Y un poquito menos privado Yo probablemente lo que haría Es ahí jugar con espejos Digamos en este caso Me preguntaron también Que hubiera puesto Si no hubiera tenido el televisor Alguien preguntó ahí Que si no hubiera tenido el televisor No sé si hubiera puesto espejo ahí Porque entonces reflejo la cocina Pero si la cocina Hubiera estado cerrada Con una pared Hubiera puesto el espejo En esta pared Para que reflejara Para el otro lado Entonces Eso de tener la cocina abierta Tiene sus pros y sus contras Yo creo que usted tiene que ver Su estilo de vida Que le funciona De nuevo Bafsi preguntó ¿Se podría poner un espejo más grande? ¿O no es conveniente Ya que es lo primero Que se ve al entrar? No es tanto Que es lo primero Que se ve al entrar Sino que Yo quería poner algo proporcional A los demás elementos Que usé en la pared Porque lo que estás haciendo Es una composición Entonces Si yo hubiera puesto Algo más grande Me hubiera comido vivo Los demás adornos Entonces sí tenía que ser Algo proporcional Pero eso lo quiero Creo que deje maps abiertos Shut up I hate iPhone Dismiss I'm not going anywhere Ok Vení Les quiero enseñar esto Ya estoy guapa A ver Vamos Adriana preguntó ¿Qué tamaño es la alfombra? Ok Para los que me hablan de alfombra Yo he subido un tutorial De alfombra Que está súper completo Creo que incluso Eran dos o tres videos Búsquelo en YouTube Pero para contestarle a su pregunta Esta es una alfombra De cinco por ocho Esto es lo más pequeño Que usted puede poner En un espacio de sala Y si te fijas La regla de las patitas Que todas las patitas De los que están invitados A la fiesta Están adentro de la alfombra Apenas, ¿verdad? Pero el espacio aquí Está bien chiquito Y una alfombra pequeña Lo que hace Es que me hace sentir Que mi espacio de pasillo Es más grande Entonces cinco por ocho Es lo menos Que usted puede comprar Pero para irse segura Lo ideal Es una ocho por diez Y le voy a enseñar por qué En el ejemplo de abajo En este espacio de la tienda Que es igual de pequeño Que el de allá arriba Yo tengo una Que es ocho por diez Y si te fijas Me deja en la misma Espacio de pasillo Puedo meter más Mi sofá Puedo meter más Mis sillas Y este no es problema Porque entonces yo La alfombra La jalo hasta atrás Y aquí me queda Mi pasillo Y el día de mañana Que yo me pase de casa O que yo me quiera ampliar Esta alfombra Me sigue sirviendo Porque solo la saco Y la extiendo Y ya me sirve Para una sala más grande Entonces mi consejo Es cómprese una Ocho por diez En ese makeover Era de ocho por diez Y quedó perfecta Y el espacio era pequeño Pero estaba bien definido Mi pasillo Que tienen que pasar Unas clientes Pase, pase Ok Sonia Olivo Me pregunta El mueble se utiliza Para separar Espacio grande Estoy un poco Confundida en ese tema Me encantó Que cosa más bella Aquí no estamos Para confundirla Estamos para resolverla Y para que usted entienda De la manera más fácil A ver Si Un sofá Me separa El espacio Cuando es grande Entonces digamos Aquí en esta sala Que yo veo que Tengo espacio de sobra Para mi pasillo No hay problema Yo puedo darle La espalda A esta área Porque más bien Quiero que me la corte Un poco Pero en esta casa El espacio Era tan pequeño Que mi sofá Era una división Innecesaria Entonces en vez de ver Un espacio grande Yo miraba Dos chiquititos Porque la sala Me la hacía chiquita Y el comedor Me la hacía Todavía más pequeña No había espacio Para pasillo No había espacio Para pasar Atrás del sofá Entonces esa es La funcionalidad Del sofá Vamos a ver Si también ataco Más este tema En otro tip Ahora Quiero pasarme A otra pregunta Pero quiero que vean Desde allá A ver Perdón Pero es que quiero Que entiendan bien Yo tengo estos dos sofás Uno en frente de otro Y esto Cierra mi sala A esto Entonces yo separo Aquella área Que es suficiente ¿Verdad? Pero son dos áreas grandes Si yo quito Este sofá Inmediatamente Mi área de sala Pasa de ser esta A abarcar Toda aquella Entonces si este espacio Que es era mi casa Yo le meto Un comedor Allá atrás Se me hacen Dos espacios Chiquitos y acumulados Si yo quito esto Mi área se abre Entonces lo mismo Que dije Pero quería que lo vieran De otro punto de vista Carmen Álvarez De Panamá Mira pequeño Puede ser bello También los lugares pequeños Son divinos Marcel El arreglo de la mesa De centro Podría ser más grande Ah También alguien preguntó Que si pudo haber puesto Flores amarillas Yo creo que puse amarillas O moradas No me acuerdo Claro que se puede ir Con amarillo Pero si usted se fija El café naturalmente Va con amarillo Y ya tenía amarillo En la alfombra Entonces yo lo que quería Es que en ese espacio pequeño Poner algo Que realmente impactara Y por eso me fui con morado Amarillo se hubiera visto bien Pero no le hubiera agregado Un tercer nivel ¿Verdad? De decoración ¿Me hubiera podido ir Con algo más grande? No Porque yo quería Que ese espacio Fuera práctico Y que el niño No arrancar ¿Me entiendes? Algo que fuera fácil De quitar De poner en cualquier otro lado También hay la pregunta Si quisiera poner Una vitrina O mueble Para retrateras ¿Dónde lo pondría Y de qué tamaño? Ok Cuando filmamos en YouTube A veces A pesar de que tratamos De filmar todos los espacios No se agarra Realmente la proporción Quiero que se vengan Del otro lado Esto creo que ya lo hablé En uno de mis videos De un apartamento Pero lo ideal Para un comedor Es que yo pueda Jalar la silla para afuera Porque cuando me vaya a sentar O cuando quiera salirme Yo no quiero estar Pegando con un mueble No solo eso Normalmente quiero Que también dejar espacio Para que pase Una persona atrás Por si me estoy sirviendo Por si estoy pasando Y el que se quiera salir Del comedor No esté así como Espérate, espérate, espérate Esto está ideal Para poner un bufetero Y dejar la suficiente pasada Ese espacio Que decoré De la casita pequeña Cuando sacaba la mesa Era Acá era la pared Entonces realmente No había mucho espacio Para colocar un mueble Me preguntaron De vitrinas Y eso Creo que la única solución Hubiera sido En vez de mesa En vez de Perdón La lámpara En la mesa de esquina Colocar ahí tal vez Repisas arriba Una mesa abajo Pero recuérdense Que los muebles Ustedes los van a colocar A donde hayan paredes Y la única pared Para colocar muebles Ahí era La que está el sofá Que ya no hay mueble La del comedor Que mi espacio Era tan pequeño Y no hay bofetera Tan pequeña Que me quepa Para permitir Que la persona Que esté sentada En el comedor Se salga Y haya paso Especialmente con niños Por eso terminé colocando Esa como repisita Que como tenía un poquito De altura Me daba espacio Por abajo Y no Esa repisita Creo que no era Más de 10 pulgadas Entonces Mueble de 10 pulgadas No vas a conseguir Y no vale la pena Porque no te va a caber nada Varios Hablaron de los ¿Cómo se llama? El cableado eléctrico Sí, definitivamente Es un problema Que hay Normalmente Se podrían poner Regletas En mi opinión Particular A veces La regleta Más bien Llama más La atención En este caso Tal vez Pude haber puesto Un tapizado De madera Tras Haber hecho Algo más creativo En ese entonces Fue un makeover De In and Out Tenía creo que una semana Porque la mamá Ya iba a parir Y fue como una solución Temporal Pero sí Muy buen ojo Definitivamente No les vuelvo a enseñar Un video con cable Ya van a ver Que de esta prenda Y cada vez Vamos mejorando Aquí en el canal Espero que eso Les haya contestado La mayoría de preguntas Gracias a todos Los que nos escribieron Gracias a todos Los que nos siguen Y los veo con el makeover De mañana Que espero también Les vaya a encantar Y sigan trayendo Esas preguntas Que me encanta Que aprendamos Y que testamos ¡Suscríbete al canal!